Los miembros de la Corporación de Pensilvania hicieron seis modificaciones a su Carta Constitucional. Porque es un descaro total lo que se va a hacer el 9 de diciembre del 2020. Así que va a haber una reunión el 9 de diciembre por SOM. Perfecto. ¿De qué va a tratar esta reunión? Como tú estás viendo aquí, el propósito de la reunión es considerar el negocio que se muestra a continuación. En inglés, como tú estás viendo arriba, dice que es el cuerpo gobernante. No sé por qué en español no lo traduce así. El consejo eclesiástico dirigido por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. La carta decía que las personas que contribuyeran fondos a la sociedad podrían votar en las reuniones de la corporación. Pero esto se eliminó con una de las modificaciones. Personas que no cumplan con estos requisitos no serán ni se considerarán miembros de esta corporación. Los directores de la sociedad serían elegidos por personas que estuvieran dedicadas por completo a Jehová, sin importar la cantidad de dinero que contribuyeran para la obra del reino. Cualquier miembro que se mueva o se vuelva inactivo en la congregación antes mencionada, o que ya no sea uno de los testigos de Jehová, será automáticamente eliminado de la membresía de la corporación sin la necesidad de su renuncia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te mando un gran abrazo y un gran saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Jaciel. Gracias por estar en este canal Destruyendo Algoritmos. Y bueno, lo que tuviste al principio acerca de un video que hice él en diciembre acerca de una carta que se leyó a la sucursal o a los que están como accionistas de la corporación. De la Watchtower. Porque esa carta es verídica. No por el hecho de que tú no hayas visto esa carta en otros canales. No quiere decir que yo esté mintiendo. ¿Y cómo digo que es verídica? Porque simplemente quiero que veas ahorita un pedacito del broadcasting de enero del 2021. Es algo que tal vez tú no te diste cuenta. Pues esa carta no se leyó a las congregaciones. Obviamente no se iba a leer en las congregaciones porque se está hablando de una venta. Ni modo que el hermano diga, yo voto que sí se venda. Yo voto que cueste. Obviamente no, simplemente es para los accionistas. Para los que están ahí dando dinero para que la Watchtower siga fluyendo de esa manera. Pero ¿qué pasó en diciembre? Se leyó esa carta y en enero se dio a conocer que sí, es verídica esa carta. ¿Cómo? Pues de una forma completamente descarada. Y aquí te lo muestro. La reunión anual de la Watchtower Bible and Drug Society of Pennsylvania se celebra desde hace muchos años. La primera fue en enero de 1885. Se ha celebrado en diferentes estados de Estados Unidos y en 1983 en Gran Bretaña. En el 2020, la reunión de la Corporación se celebra por videoconferencia. El programa espiritual se grabó para que puedan beneficiarse de él los hermanos de todo el mundo. Esta es una reunión anual histórica. En el pasado, ya hemos tenido reuniones anuales históricas. Por ejemplo, en la reunión anual del 2 de octubre de 1944 en Pittsburgh, los miembros de la Corporación de Pennsylvania hicieron seis modificaciones a su carta constitucional. La carta decía que las personas que contribuyeran fondos a la sociedad podrían votar en las reuniones de la corporación. Pero esto se eliminó con una de las modificaciones. Desde entonces, los directores de la sociedad serían elegidos por personas que estuvieran dedicadas por completo a Jehová, sin importar la cantidad de dinero que contribuyeran para la obra del reino. Después de aquella reunión histórica de 1944, aún quedaba una cuestión importante que resolver. Para ese entonces, el cuerpo gobernante estaba formado por los siete miembros de la Junta Directiva de la Corporación de Pennsylvania. ¿Significaba eso que el cuerpo gobernante nunca podría estar formado por más de siete cristianos ungidos? Además, dado que los miembros de la corporación escogían a los directores, ¿y van a elegir también a los integrantes del cuerpo gobernante en cada reunión anual? ¿Son los miembros de la Junta Directiva de la Watchtower Bible and Drug Society of Pennsylvania y los miembros del cuerpo gobernante las mismas personas? ¿O son diferentes? Estas preguntas se contestaron años después, en la reunión anual del 1 de octubre de 1971. Otra reunión anual histórica. En aquella ocasión, uno de los oradores explicó que el cuerpo gobernante ya existía cientos de años antes que la Watchtower Bible and Drug Society of Pennsylvania. Bueno amigos, como tú escuchaste a Morris, Anthony Morris es miembro del cuerpo gobernante, es un líder de los testigos de Jehová, y él dice corporación varias veces, así es, los testigos de Jehová son una corporación, son negocios. Lo malo aquí es que Jesucristo nunca hizo negocios en la casa de su padre. Si ellos son la verdadera religión, pues la verdadera religión no haría negocios. Lucrando con la Biblia, con la palabra de Dios, a costa de los adeptos, diciéndoles vida eterna, pero dame dinero, vamos a entrarle aquí, pues obviamente así no funciona. No te engañes, ahí habla de una carta constitucional, esa carta es la que yo leí en diciembre, así que obviamente no se leyó a todas las congregaciones, no la escuchaste en tu congregación, y bueno, no quiere decir que yo sea perfecto, me puedo equivocar, y cuando sea así lo voy a corregir, pero claramente de una forma descarada dice corporación. Esto es una corporación, se van a leer estatutos constitucionales, que es lo que leímos en la carta, no se leyó en otros canales, hay a ellos, pero lo que yo te presenté fue totalmente cierto. Diciembre te lo presenté, y en enero sale esta aclaración de Anthony Morris, que es, sí, es una corporación, sí, damos dinero, hay accionistas, lo hay. Ahí está. Bueno, pues eso era todo, solo quería aclararte este video, nos vemos hasta la próxima amigos, cuídense mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.